Este 2024 te propusiste ahora sí comenzar a ahorrar, ese es un excelente propósito, pero no importa que ya haya pasado el mes de enero y que no hayas empezado a ahorrar. Si vas a empezar, asegúrate de hacerlo a través de una institución que sea segura, que esté regulada y que por lo menos los intereses del dinero que tengas ahí invertido te paguen más que la inflación. Porque si tu dinero no está generando más dinero con ese dinero, con el paso del tiempo tu dinero pierde valor adquisitivo, lo que significa que con el tiempo te va a alcanzar para comprar menos cosas con ese dinero que tengas guardado. Hoy en día ya no existe ninguna excusa para comenzar a ahorrar y que tu dinero te esté rindiendo ya que existen muchas opciones en el sistema financiero mexicano. Y una opción muy recomendable es más pesos de Finamex. Finamex es una casa de bolsa que tiene más de 49 años en el mercado, así es que tu dinero está seguro. A través de más pesos de Finamex puedes invertir a diferentes plazos que van desde un día y hasta tres meses. Más pesos por supuesto te ofrece tasas de rendimiento superiores a la inflación y si colocas el código Más Pesos 10 en tu primera inversión, Más Pesos te va a regalar un 12% de rendimiento anual en tu primera inversión. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Finamex y al momento que estés aperturando tu cuenta, en esta parte de aquí coloques el código promocional Más Pesos 10 para que Finamex te regale ese 12% de rendimiento anual promocional en tu primera inversión. Es súper fácil aperturar tu cuenta en Finamex, lo puedes hacer 100% en línea, no tienes que ir a ninguna institución, a ninguna sucursal, formarte, llenar documentos engorrosos y esperar. Lo puedes hacer desde tu celular, si eres mayor de edad, tienes una RFC y una cuenta de banco de la cual tú seas el titular. ¿Qué estás esperando? Comienza ya a ahorrar y que tu dinero genere más dinero con más pesos de Finamex. Cumple con esa meta este año 2024.